Buenas tardes, ayer se manifestaron ante el Congreso de los Diputados, trabajadores de Televisión Española y de otras empresas, porque se les va a quitar los servicios de las entidades colaboradoras. Además, anoche se entregaron los premios Tiepolo al que acudieron diversas personalidades de la comunicación. Estas y otras noticias aquí. Comenzamos. La plataforma de excluidos contra Radio Televisión Española está formada por trabajadores externos de lente que llevaban trabajando cerca de 25 años o incluso más. Y han llevado a la casa ante los tribunales para denunciar que se les ha dejado de lado a cambio de nombramientos a dedo de personas cercanas a los directivos. Además de estos afectados, encontramos a los más de 4.000 trabajadores que tuvieron que acogerse al ERE y que están viendo cómo con sus 50 años es muy difícil encontrar un nuevo puesto de trabajo. Algunos de ellos se han reubicado profesionalmente en otros sectores que nada tienen que ver con el periodismo al que estaban acostumbrados. Otros, en cambio, no han podido encontrar otro puesto de trabajo en el que terminar su vida laboral. En esta misma línea, se manifestaron ante el Congreso ayer trabajadores de Radio Televisión Española y otras empresas por la pérdida de los servicios de las entidades colaboradoras que básicamente les proveían de servicios sanitarios desde 1962. El motivo de este cese no es otro que el económico. Desde hace años, el sustento de estas colaboradoras era en competencia de las comunidades autónomas que discrepaban con el gobierno central para que este último fuera el que asumiera el coste. A nosotros se entregaron los premios Tiepolo en la Embajada de Italia y al que acudieron diversas personalidades del mundo de la comunicación. Los premiados este año han sido José Manuel Laraboschi y Paolo Basile, que nos concedió unos minutos para hablarnos de la cadena que preside. Trabajar más que el resto es la receta de Paolo para afrontar la crisis de la publicidad en los medios de comunicación. No obstante, el consejero delegado de Telecinco ha advertido que la crisis no afectará a la televisión porque ésta ya está en crisis. El resto de la entrevista la podéis ver en nuestra página web. Telecinco la vive de forma diferente. La nuestra es una empresa muy sólida, bien planteada en el territorio. Entonces vamos a tener menos problemas que otros. Pero esconderse detrás del hecho de decir, no, o sea, vamos bien. Pero indudablemente la crisis se nota y la cosa muy importante es que en cualquier caso el sector de la televisión ya estaba en crisis. Entonces esta es simplemente una crisis que no depende, que no es local, no es doméstica, que se va sumando a una crisis seria, grave del sector que está en un desorden total. Bocento ha ganado 73 millones de euros en lo que va de año. Estas cifras se deben exclusivamente a los ingresos extraordinarios generados por las plusvalías en la venta de terrenos de ABC y por la colocación del 1,9% de Telecinco. En cuanto al negocio, este ha caído un 88,7% debido al impacto de la crisis en la publicidad que ha visto que se reducía un 13% para todo el grupo. Dentro de ello la prensa es lo más afectado con un retroceso del 22% en prensa regional y algo más del 23% en ABC. Sin embargo, para Bocento el mejor dato lo sigue dando Internet, que ha aumentado su venta en publicidad en un 21,7%. Nosotros acabamos ya. Más información en nuestra página web y en la edición matinal de los informativos de PR Noticias, donde seguiremos informando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!